SILVER MAGIC SHELL YOU CAN JUMPOS CODE SWEET MERRY DAY SUGAR MAN YOU'RE THE ANSWER THAT MAKES MY QUESTIONS Estaban escuchando Sugar Man pero interpretado por la banda Los Pumas Sin embargo esta banda está haciendo un cover de una canción del famoso músico Sixto Rodríguez La historia de Sixto Rodríguez es genial, es otro nivel Porque a finales de los años 60 este músico grabó un disco llamado Cold Fact Y el 71 grabó otro más que se llama Coming From Reality Ambos fueron fracasos, o sea realmente nadie los compraba en Estados Unidos A nadie le gustó y él tuvo que abandonar su carrera para volverse un albañil Pero en Sudáfrica esos mismos discos se hicieron exitosísimos Así con un éxito sin precedentes Y de hecho Cold Fact fue adoptado como un símbolo de lucha contra la discriminación racial en Apartheid El Apartheid ustedes saben ha sido ese momento realmente tan terrible en la historia de Sudáfrica Donde la discriminación era prácticamente una ley Y bueno, yéndonos un poco lejos de esa parte de la historia y volviendo a Sixto Rodríguez Se podría decir que lo peor para Sixto es que él era un éxito, era una leyenda viva Y él no lo sabía, él estaba trabajando en Estados Unidos con tan solo el recuerdo de una carrera musical fallida Y además que él estaba trabajando como albañil Sí, sí, estaba ahí, o sea, es un gran trabajo Pero el tema es que no sabía que su carrera artística Claro, no sabía que él era tan exitoso en otra parte Y bueno, como en África juraban que el músico no daba conciertos ni era notorio en el mundo Porque supuestamente, en teoría, se había suicidado Grande sería la sorpresa de los documentalistas sudafricanos Steven Zegerman y Craig Stridon Quienes habían rastreado toda la historia de su supuesta muerte Solamente para descubrir, adivinen qué, que estaba vivo Así es, y esta historia de cómo se descubre que está vivo Y de cómo va a Sudáfrica a dar un concierto enterándose de que era toda una celebridad Lo pueden ver a detalle en el documental Searching for Sugar Man De el director Malik Benjitlul Es un filme que ha recolectado 7 galardones Entre ellos, Mejor Documental de los Premios Oscar Y escuchen un poquito la música de Sixto Rodríguez Está en Spotify, es genial Y vamos a mostrarles un poquito del tráiler de esta película Vamos producción He's my most memorable artist Bob Dylan was mild to this guy He was this wandering spirit around the city When he opened up and sang, he went Whoa, this guy's got it We expected big things And they did absolutely nothing How many records do you think he's sold in America? In America, six Nobody had even heard of him How can that be? How can that be?